Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Aquí estamos de vuelta saltando hacia las nubes Porque nos la queremos comer No, no, o sea, en realidad no queremos comer los nubes Lo que queremos es ganar la carrera Y para eso hay que saltar Me diréis, Dani, ¿de qué se trata esta carrera? Pues esta carrera se trata de esta que me estáis diciendo ya por lo que voy a decir Dani, sube una carrera de estas de volar con la bici Así que aquí la tenéis Y sí, efectivamente es una carrera de volar con la bici En la cual pues tenemos que llegar a un sitio Ay, 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 nos caemos Nos caemos que no, madre mía, por favor chicos ¿Cómo os podéis pensar que me voy a caer? Vale, ¿dónde está la meta? Vale, la meta está ahí al fondo Al fondo a la derecha, ¿sabes? Como los cuartos de baño en los Burger King Vale, a ver El caso es que la meta está por ahí al fondo Y tenemos que llegar volando en bici, lo típico, ¿sabes? Así que mira, yo si lo consigo la primera Yo me voy O sea, yo sinceramente ya lo dejo todo, ¿sabes? Y sería bastante, bastante épico Ay, 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 ay Me estoy quedando sin potencia, niño Me estoy quedando sin potencia Pero, 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 vamos De forma... Ay, 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 no, 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 no Era obvio chicos O sea, la primera es normal O sea, la primera es totalmente normal Y obvio que pues no llegué Mira, este cono me va a dar su suerte Muchas gracias cono O sea, no lo he rozado Pero he pasado por al lado suya Por lo tanto, he obtenido su suerte Vale Vamos para allá chicos O sea, tenemos que volar Y llegar hacia la meta volando Sí, o sea, mucho Es que de verdad tío O sea, esta carrera os mola mucho Me lo dijiste por los comentarios Hubo un tío que puso un comentario Y tuvo 200.000 votos positivos A ver, 200.000 No, ¿sabes? Pero, pero sí que tuvo muchos Porque a la gente le gusta Estas carreras en plan De volar con las bicicletas Mira, mira cómo vuela Mira la cabeza Está como, está como doblada la cabeza ¿Sabes? Tiene que tener un dolor de cuello Este hombre, madre mía Vale chicos, polichos Vámonos para, para la metita Que está por aquí, está por aquí delante A ver, a ver, a ver Ahora vamos, perfecto O sea, ahora por favor Ahora es que no puedo fallar O sea, ahora no No se puede fallar chicos A no ser Madre mía Me estoy acercando demasiado al agua Pero chicos, da igual Vamos para arriba Y no pasa nada Vale, ya veo la meta Ya veo la meta Voy a ganar porque voy perfectamente Y si voy perfectamente Pues ganaré Mira, mira, mira Si es que vamos directo un niño ¿Qué dices? Madre mía, tío Por un momento pensaba Que me comía la cosa esa Tío, te lo juro Por un momento digo Ya está, tío Me como la cosa Si no gano Menos mal Que he frenado en el último momento Y he llegado y no sé ni cómo Pero bueno chicos Esto ha sido todo Hemos conseguido ganar En 2 minutos 20 segundos No está nada mal La cara está muy guay No me esperaba para nada Ese cosa Ese círculo La verdad Así nada Pues eso es Dejar un like Si os ha gustado Suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!